¡Grooby, Grooby, Grooby! ¡Grooby el marcial no! Hace un día precioso para jugar en el arenero. ¡Grooby! ¡Ese cangrejito te está quedando muy mono! ¿Qué es eso que huele tan bien? Seguro que es algo delicioso. ¡Cuidado, Grooby! ¡Brócoli! ¡Eso era lo que olía tan bien! No, Grooby. Espera a que estemos todos en la mesa. ¿Por qué no vas a buscar a Phoebe? ¡Phoebe, ya está la comida! ¡Date prisa porque Grooby tiene mucha hambre! ¡Grooby, tendrás que ayudar a Phoebe a salir de debajo de la arena! ¡Creo que eso no será suficiente! ¡Uy, uy, 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 uy! No sé yo si alguna de esas transformaciones servirá. ¡Un momento! ¡Esta sí! ¡Una pala es justo lo que necesitamos! ¡Hay que ver cómo corres, Grooby! ¡Sí que tienes hambre! ¿Qué pasa, Phoebe? ¿No te gusta el brócoli? Pero si el brócoli está muy bueno, ¿verdad, Grooby? ¡Grooby, ese brócoli es de Phoebe! ¡Phoebe, el brócoli es muy saludable! ¿No lo quieres probar? ¡Seguro que te gusta! ¡Pops, me ayudas a explicarle por qué es tan importante comer verduras y frutas! Comer frutas y verduras como el brócoli es muy importante para nuestra salud. Las frutas y hortalizas son nuestra principal fuente de nutrientes. ¡Eso hace que estemos fuertes y crezcamos sin parar! ¡Debemos tomar cinco raciones de frutas o verduras al día! ¡Grooby come más de cinco raciones al día! ¿Y vosotros, niños, coméis frutas y verduras a diario? Phoebe, ¿no vas a probar ni un poquito de ese brócoli tan bueno? ¡Anda, solo tienes que darle una oportunidad! ¡Pruébalo, que seguro que te gusta! ¿Verdad, niños? ¡Oh, vaya! Phoebe no puede seguir pedaleando porque está hambrienta. ¡Claro, como antes no se comió sus verduras, ahora no tiene fuerzas! ¡Guau, Grooby! ¡Ese brócoli te ha dado superfuerzas! ¡No te preocupes, Phoebe! ¡Todo tiene arreglo! ¡Pero ahora, ¿cómo volvemos a casa? ¡Ya sé! ¡Grooby, pero no te preocupes! ¡Puede ayudarnos! ¡Grooby, ¿nos ayudas? ¿En qué debe convertirse Grooby para llevar a Phoebe y su triciclo roto a casa? ¿En un ramo de flores? ¿En una fregona? ¿O en una grúa? ¡Eso es! ¡Grooby tiene que transformarse en una grúa para volver a casa! ¡Muy bien, niños! ¡Guau! ¡Con esta supergrúa enseguida estaremos en casa! ¡Grooby, hoy es tu día de suerte! ¡Vuelve a haber verdura para cenar! ¡Lo siento, Phoebe! ¡Venga, atrévete a probarlas! ¡Seguro que están deliciosas! ¡Papá cocina muy bien! ¡Ves como no te mentía! ¡Las verduras están buenísimas! ¡No me lo puedo creer, Phoebe! ¡A Phoebe le ha gustado tanto que se ha comido también el plato de Grooby! ¡Tranquilo, Grooby! ¡Hay más! ¡Verduras podéis repetir las veces que queráis! ¡Qué bien habéis cenado! ¡Con todas estas verduras vais a tener energía para jugar sin parar! ¡Vaya! ¡Esos helados de fruta natural tienen muy buena pinta! ¡Qué rico! ¡El helado de Phoebe tiene dos bolas de fresa! ¡Y el helado de Grooby! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco bolas de distintas frutas! ¡Qué glotón! ¡Cuidado, Grooby! ¡Grooby! ¡Oh, vaya faena! ¡Ja, ja, ja! ¡Grooby! ¡Las olas no tienen la culpa! ¡Grooby! ¡Ese es el helado de Phoebe! ¡Ella tiene que decidir si quiere compartirlo contigo o no! ¡Qué bien, Phoebe! ¡Siempre hay que compartir! Ahora los dos podréis disfrutar de un fresquito y saludable helado ¡Miaaam! Y ahora a seguir disfrutando de la playa con amigos ¿De qué color es el brócoli? ¿De qué color es el brócoli? Verde, verde El brócoli es verde Como un kiwi Y la hierba Una pelota Para jugar al tenis ¿De qué color es el tomate? ¿De qué color es el tomate? Rojo, rojo El tomate es rojo Una manzana O las perezas Y las fresas Quiero comerlas todas ¿De qué color es el melocotón? ¿De qué color es el melocotón? Naranja Naranja El melocotón es aranja La zanahoria Y la calabaza Que vaciamos El día de Halloween ¿De qué color es el limón? ¿De qué color es el limón? Amarillo Amarillo El limón es amarillo Como el sol Una estrella Un plátano ¡Cuánta diversión! ¿De qué color es el arándano? ¿De qué color es el arándano? Azul 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 El arándano es azul Como el cielo Y una nube Los vaqueros Que me gusta llevar ¿De qué color es el brócoli? ¿De qué color es el brócoli? Verde Verde El brócoli es verde Como una hoja Como un árbol Y espinacas Pepino Lechuga Y guisantes ¡Niam! 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 Mira, Groovy Una gelatina azul ¡Mmm! ¡Qué deliciosa! ¡Azul! ¡Groovy! Ahora eres azul ¡Groovy! ¡Qué mono! ¡Te queda bien! ¡Groovy! ¡Huala! ¡Otra gelatina amarilla! ¡Amarillo! ¡Groovy! ¡Groovy! ¡Ahora eres amarillo! ¡Oh! ¡Más gelatina! ¡Azul y amarilla! ¡Juntas! ¡Crean el verde! ¡Como el brócoli! ¡Verde! ¡Vuelvas a ser tú! Papi, papi Papi, papi Dime Phoebe Me hice pupa Mira aquí Ayuda, papi Ay, 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 la pupa duele lo que no hay Phoebe, Phoebe, no te preocupes Duele un poquito, ven que te aúpe Con un gran besito y una tirita Verás como cura esa pudita Mami, mami, dime Groovy Me hice pupa, mira aquí, ayuda mami Ay, 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 la pupa duele lo que no hay Groovy, Groovy, no te preocupes Duele un poquito, ven que te aúpe Con un gran besito y una tirita Verás como cura esa pupita Ski de Marinka, Dinka Dink, Ski de Marinka Tú te quiero Ski de Marinka, Dinka Dink, Ski de Marinka Tú te quiero Te quiero en la mañana y en la tarde también Te quiero aún más cuando la noche va a caer Oh, Ski de Marinka, Dinka Dink, Ski de Marinka Tú te quiero Ski de Marinka, Dinka Dink, Ski de Marinka Tú te quiero Ski de Marinka, Dinka Dink, Ski de Marinka Tú te quiero Te quiero en la mañana y en la tarde también Te quiero aún más cuando la noche va a caer Oh, Ski de Marinka, Dinka Dink, Ski de Marinka Tú te quiero Chicos, hagamos helados de arco iris con frutas y verduras Nos encantan las verduras y las frutas lo mejor Nos encantan las verduras y las frutas lo mejor Rojo, rojo, busca algo rojo Fresa, manzana, tomate y cereza Frutas y verduras rojas Nos encantan las verduras y las frutas lo mejor Naranja, naranja, busca algo naranja Zanahoria, calabaza, melocotón, naranja Frutas y verduras naranjas Nos encantan las verduras y las frutas lo mejor Amarillo, amarillo, busca algo amarillo Piña, limón, plátano y maíz Frutas y verduras amarillo Nos encantan las verduras y las frutas lo mejor Verde, verde, busca algo verde Kiwi, espinaca, aguacate, brócoli ¿Brócoli? Frutas y verduras verdes Nos encantan las verduras y las frutas lo mejor Morado, morado, busca algo morado Arándano, uva, berenjena y remolacha Frutas y verduras moradas Nos encantan las verduras y las frutas lo mejor Rojo, naranja, amarillo, verde, morado A los niños les encantan las verduras y las frutas A los niños les encantan las verduras y las frutas